Casi 16 del primer tiempo, el partido está 0 a 0. Viene el centro de Delgado, van todos arriba, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! ¡Gol! ¡Gol de Colón, Ibañez! Ibañez de cabeza, metió un testazo violento desde el punto penal, la pelota, dio en el palo de la mano derecha de Lucas Hoyos, y luego ingresó al arco leproso, el 16 del primer tiempo, apareció Joaquín Bautista, Ibañez de cabeza, Colón 1, New el 0 en el brigadier.